Buenas buenas, les gustaría entrar a un negocio donde ustedes son sus propios jefes Sin horarios, sin moverse de su casa, ganando platos sin trabajar La situación que vive el país, a más de uno lo ha vuelto loco El desempleo y la peladez, venloqueciendo poquito a poco Hoy hay profetas y espiritistas, primos videntes y salvavidas Que son capaces de quitarle todo y dejarlo en bolas y se descuida Vendiendo hierbas, cremas, lociones o conformando un negocio en red Le ofrecen esta vida y la otra para sacarlo de pobre a usted Le muestran casas, fincas, aviones, hablan de viajes y de millones Y usted por dar la primera cuota se va y empeña hasta los calzones Que Gaberlai, que Loculai, que Machilai, que Baguelai El aguamasa ya se acabó, pero Marran no sé lo que hay Que Gaberlai, que Loculai, que Machilai, que Baguelai El aguamasa ya se acabó, pero Marran no sé lo que hay Esta es una empresa seria, legalmente constituida Es un nuevo modelo de negocio Estamos expandiendo nuestro servicio a nivel mundial Incluso tenemos moneda virtual ¿Qué esperas para pertenecer a ella? Ahora no piden visa pa' España, pero la gente no quiere ir Porque eso está lleno de migrantes que están llevados peor que aquí Llenos de deudas y sin trabajo, pegados del paro y aguantando hombre Esperando que algún familiar les mande plata para el pasaje Los prestamistas y gota a gotas ahora son domicilio con moto Y los patrones que antes mandaban no están más llevaos que nosotros Y las prepago de dos millones a ochenta mil lo están ofreciendo Y como no hay quien pague todo eso, hasta productos se están vendiendo Que Gaberlai, que Loculai, que Machilai, que Maguelai Que el aguamasa ya se acabó, pero Marran no sé lo que hay Que Gaberlai, que Loculai, que Machilai, que Maguelai Que el aguamasa ya se acabó, pero Marran no sé lo que hay Que Gaberlai, que Loculai, que Machilai, que Maguelai Que el aguamasa ya se acabó, pero Marran no sé lo que hay Oiga, esta historia debió haber sido en salsa Porque tiene mucho tumbao Pero marrán no sé lo que hay